Un policía llegaba el que vivía, justamente vivía acá, un policía de labial y llegaba de... venía de un servicio. Y cuando llegó a su casa, parecía que había bronca con el policía, o le tenían bronca. Ni bien llegó, tenía una merida, ¿me acuerdo? Ni bien llegó una merida, se la recontracaron a tiro. Le dieron como cinco tiros. No le pasó nada, el policía estaba uniformado, así que se acuerdan y se enfrentó. Y nosotros estábamos juntos, yo andaba por otro lado y escuchaba las detonaciones. Así que más o menos por el fluido me fui yendo hasta que entró el llamado. Y cuando dijeron dónde era la manzana, yo estaba media cuadra, media cuadra. Y cuando llegamos, nada, era terrible, hubieron como más de 30 detonaciones. Y ahí justamente nos enfrentamos allá. De lo cual agarramos dos. Uno quedó orido en la pierna. Para ver, para ver. Y adrenalina pura, porque encima era de noche y acá mayormente los pasillos son los puros. Ahora están medio iluminados, ¿lo viste? Ahora están re iluminados. No da que ver a lo que eran. No, trabajábamos nosotros acá, esto no da que ver. No, estas luces no existían. Estas no existían. Era todo oscuro. Esta era la calle Laúque Lobo. Exacto. Siempre en los pasillos ellos se mataban. Y me acuerdo, siempre he recordado, por ejemplo, se escuchaban, por los tiros se escuchan a cualquier hora. A lo mejor estábamos almorzando, ¿viste? O cenando. Entonces se escuchaba el papá, papá, papá. Entonces, y dijimos, hoy, decíamos. Tenemos seguro, tenemos una papá 24, que es lo que nosotros le decimos a una persona. A ver, esperemos unos ratitos. Y contábamos los segundos para que la otra banda respondiera. Entonces contamos 10, 9, 8, y se escuchaba el papá, papá, papá. Listo, chao. Así que ya nos poníamos los chalecos porque ya sabíamos que nos iba a llamar el CEO. Nos llamaba el CEO y salíamos. Ya estábamos. Estación de policía. Está ese auto. Estación ahí. Para bajar se vivía acá a mitad de pasillo. Y aparecieron de acá. Y ahí empezaron. Bueno, acá empezó todo el implemente. Yo aparecía allá. No, no. Esa luna no había. Era todo oscuro.